¿Puyol, Bonel, Eduard? Sí. 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 Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra, silencio, estamos, silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo. Señores diputados, por favor, estamos en una sesión muy importante. Al no haberse otorgado la confianza, por favor, un poco de respeto. Un poco de respeto. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.